Dije, si algún día Macri cae en desgracia o va preso, pase lo que tenga que pasar, sin duda alguna estrellita se la debemos dar y jalar. Y la verdad que no creí que podía llegar a pasar. Hoy estoy un poco más convencido. Es lindo cuando uno está convencido de que es una cuestión de tiempo, nada más y tiene espalda como para esperarla. Primero contame de qué se trata esto técnicamente y después decime, si tenés gana, qué es lo que significa para vos y algunos de los compañeros que han hecho mucho para que esto ocurra. Sí, a ver, técnicamente lo que pasó es que finalmente la justicia decretó la quiebra de Correo Argentino, cosa que no pasó en 20 años. O sea, hoy es un día histórico para la familia Macri, porque lo que empezó en el 2001, el 19 de septiembre del 2001, que es que ellos se presentaron en la justicia comercial y dijeron yo no le puedo pagar nada a todos mis acreedores, entre los cuales estaba el Estado al cual le deben una millonada de plata, hasta hoy, fue que básicamente lograron dilatar y dilatar y dilatar este expediente con distintos trucos judiciales y que pasaran 20 años sin que pagaran un peso. Y dentro de esos 20 años, en 2016, no solo no pagar, sino que Macri les intentó condonar la deuda del gobierno y eso fue lo que en ese momento publicamos, dando cuenta de que quería condonar la deuda y a partir de ahí cambió un poquito el rumbo. Ahora, como vos decís, yo no sabía que cuatro años sin monedas después, finalmente la justicia iba a hacer lo que tiene que hacer. O sea, cualquier empresa que entra en un concurso de acreedores, esto que le acaba de pasar a la familia Macri demora tres años máximo. Bueno, esto duró 20. Y finalmente hoy llegó el día que venimos explicando que tenía que llegar, que es lo que dice la ley, que si vos no lográs arreglar con todo lo que le debés plata, vas a la quiebra y finalmente los que se van a tener que hacer cargo de esa deuda es SOCMA, donde están efectivamente los familiares de Mauricio Macri, porque él no figura en ningún lado, digamos. Él tiene, como todo en su vida, gente que le maneja los negocios. Entonces, si me decís en términos personales, sí, estoy, digamos... Contame cómo fue la hoja de ruta, Ari, la hoja de ruta desde que empezaste. Porque habrá empezado solo con un tarado o con alguien más. Digo, los primeros ya, al principio no debes haber molestado de decir quién es el gringuito este, el paisanito este, que está burudeando, ah, un chico que no... Y después ya empezaste a joder, ya empezaste a hinchar la bola, ya se ve más grande. Digo, ¿cómo fue esa hoja de ruta? ¿Fue increyendo? ¿Hubo cierta violencia, prete, lo que sea? Sí, a ver, la primera nota que yo publiqué fue la que daba cuenta de que Macri quería condenar la deuda, que la publiqué en ese momento en nuestras voces, el 8 de febrero del 2017. Me acuerdo porque es el cumpleaños de Macri, además. Pero no fue a propósito, fue que ese día lo tenía para publicar. Y lo más loco de ese momento fue que publicamos la nota y a los 5 minutos, yo me publicamos la nota y yo no pensé que iba a ser tan importante el tema, y me fui a merendar, tenía una reunión, qué sé yo, y la retuiteó Cristina. Entonces cuando la retuiteó Cristina la nota, bueno, ahí efectivamente el tema cobró una relevancia que efectivamente tenía. Yo la verdad que no lo pensé, te pasa mucho eso, pensás que es un tema más y no. Y bueno, a partir de ahí me dediqué durante 4 años a seguir el día a día de ese expediente, que es el expediente de la deuda, y del otro expediente que es la causa penal que le iniciaron a Macri por esto, que está hace 4 años parada, que esa la tiene el juez Ariel Dijo. Y en el medio, bueno, sí, la verdad que nos fue simpático para el macrismo. Recuerden que Macri estaba en el gobierno cuando empezamos a publicar todo esto, y Macri se iba a quedar 10 años, 12 años, iban a reelegir y todo. Y efectivamente, con Macri en el gobierno sufrimos distintos tipos de presiones, de aprietes y de cuestiones que, bueno, hubo que aguantar también en bastante soledad. Así que, bueno, hoy es como un día de reivindicación, no tanto personal, sino de que el periodismo sirve para sostener un tema así y que de una vez por todas no haya gente que tenga una justicia paralela. Porque lo que pasa con la familia Macri es eso, digamos, vos siempre le ponés ejemplos de qué le pasa a personas como nosotros. Si vos no pagás la tarjeta, si no pagás el ABL, si no pagás la patente, salís en el brazo y no podés sacarle una tarjeta de crédito. Macri llevaba 15 años sin pagarle una deuda al Estado y fue presidente. O sea, hay algo que no funciona. Y bueno, con estas cosas empezamos a mostrar que un poquito puede funcionar mejor. Y bueno, igual la familia Macri va a tener que pagar. Vos decís de todas maneras, de un grupo de periodistas, del periodismo y qué sé yo. Ahora, yo lo primero que pensé, un poco también porque de colectazo algo me ha pasado, pensé en tu mujer, pensé en ese núcleo chiquitito familiar que es el que sostiene los trapos junto con los compañeros, por supuesto. Pero viste que uno siempre piensa que si viene la mala, a dónde escondés la familia, digamos, ¿no? Y pensé en eso, lo primero que pensé. Cuando se lo dijiste a tu mujer, digo, hubo algo, se ríen. Sí. Sí, no, hoy la llamé reemocionado, Anita. Porque me acuerdo la noche que yo escribí la primera nota, me quedé despierto hasta cualquier hora y yo en un momento se acerca, me dice, ¿qué hacés? Digo, bueno, estoy escribiendo esta nota, que cuenta tal cosa, que Macri le quiso condenar toda esta perra a su familia. Y Anita me miró y me dijo, nosotros tenemos todo en regla, ¿no? Como que se la vio venir el apriete. Y le digo, vos sabés que tenemos todo en regla, no tenemos nada, esto, la vida nuestra, que es muy sencilla. Y bueno, y después se vino el apriete. Qué lindo, dejame que siga proyectando en esa línea de pensamiento y de sentimiento. Pero qué lindo que cuando las mujeres nuestras siempre ven un poco más de lo que nosotros vemos, ¿no? Pero siempre. O perciben algo más adelante, por suerte, ¿no? Sí, eso no me diga el carajo. ¿Qué es lo que debería pasar de... Lo que puede llegar a pasar o lo que debería pasar? Digo, ¿qué de máxima, qué de mínima? ¿Ahora? Sí, con todo esto. Bueno, ahora está decretada la quiebra, no hay vuelta atrás. O sea, la familia Macri, pues yo no la acepto, puede apelar, pero eso, en términos jurídicos, se llama, no tiene efecto suspensivo. O sea, la quiebra sigue adelante por más de que ellos se quejen. Y lo que tiene que hacer cualquiera de los acreedores, entre ellos el Estado, es pedir que la quiebra se extienda a SOCMA. ¿Qué significa esto? Que no quedarse en, nos repartimos la plata de Correo, porque Correo no tiene nada. Correo tiene tres empleados hoy. Y no tiene actividad económica desde el año 2003, que le sacaron la concesión del Correo. O sea, lo que tiene que pedir cualquiera de los acreedores es, hagan extensiva la quiebra a SOCMA, que son los dueños. Bueno, una vez que se pida eso, SOCMA tendrá que hacerse responsable, como dueña de Correo, de todas las deudas de Correo. O sea, la familia Macri, ¿qué tiene que pasar de máxima? La familia Macri tiene que pagarle su deuda al Estado. Y es un montón de plata. Yo el otro día hacía el cálculo, alguno me preguntó en Twitter, bueno, ¿cuántas vacunas podríamos comprar con la deuda de la familia Macri? Bueno, la deuda de la familia Macri son 296 millones de pesos dólares del año 2001. Asumamos que son 296, 300 millones de dólares hoy, hagan el cálculo de cuántas vacunas podemos comprar. Y son millones. O sea, solo con la guita de Macri podríamos comprar vacunas para toda la población, con la que deben, para toda la población argentina. Es mucha plata. Y bueno, la van a tener que pagar. Y si no, irán a la quiebra en SOCMA, qué sé yo. Pero tienen, yo creo que tienen, por lo menos para pagar esto. Bueno, Ari, la verdad, dijera el Emilio que ya no está mi papá, un tiro para la justicia, que siempre lo decimos poéticamente y que en la realidad nunca lo marcamos, hoy se dio, ¿no? Totalmente, un tiro para la justicia. Así es. Bueno, te abrazo con todos los compañeros que vos ya sabés que somos nosotros y si nos colgamos el alambrado y gritemos gol. Cuando un compañero mete un gol, gritamos todos. Sin duda. Gracias, qué loco, eh. Abrazo grande. Abrazo, amigo. Cuídate. Chau, chau.